hola a todos y hoy estamos aquí en Dying Light, lo habíamos dejado justo después de hablar con Brecken que Hades había enterado que había muerto Rahim y estaban atacando el camión del Dr. Cere este así que vamos a ir a ayudarle rápido, preparar esto por si tengo que luchar no, 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 no. Dios es la que está viendo ahí chaval, que tengo que meter yo esto está muerto, no es tarde para hacer la vuelta Venga, ¿quién más quiere? ¡Tome! ¿Estoy muerto? ¿Tú que eres? ¿Quieres más? ¡Vale! Joder, les he hecho una masacre aquí en un puto momento Temblada la Xion Man ¿Qué os ha quedado de noche? Tocatelo en los huevazos Esto ya no es una cosa, ya no es un poco Por aquí este tío tenía un arma No hay nadie dentro, han cogido acero y se han largado Ahora su puerta aquí le está hecho mierda almenta, ¿sabes? ¿Y ahora qué hacemos? ¡Mierda! Brecken Han secuestrado a Cere Su camión está ardiendo ¡Maldito sea! ¿Sabes lo que pasa cuando te metes con Rice? ¡Lo teníais que haber ido al colegio! Algunos de los nuestros han visto a un montón de bandidos Volviendo a la base de operaciones de Rice Seguro que han llevado a Cere allí Ve, búscalo y tráelo de vuelta con vida ¿Me has oído? Sí, señorita caldata Ah, por cierto, voy a subir las habilidades que no subí en el otro A ver qué tenemos por aquí Atacar con camuflaje para que no me descubran, ¿no? Yo creo que voy a cogerme eso Y aquí tenemos Recuperación de salud 2 Que hace más daño envistiendo Los dejas a... Recuperación de salud Pues ya que estoy, voy a cogerme este, ¿no? Agarre No, esto, esto Voy a cogerme esto, que esto no lo tenía Agarre brutal Sí, eso, eso me hace falta Porque a veces hay una misión de matar zombies Que se empujan de contra unos pinchos Que me van a venir muy bien No veo un carajillo Pues nada Me va a pegar, me va a pegar No, no sé, no está bien Vamos a ir así de momento Es buena idea de veces cuando matar a un zombie que esté solitario Te estás ahí bien Por aquí, va a haber un mierda de estos Pero cargo Ya que estamos Me ha visto Muy tarde para ti Saca el ejercicio del caramelo Vamos a ir con otra pista Esa Bueno, no son tan chupos de matar a los zombies, eso sí No, 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 no Hay mucha gente aquí Spider-Man Uy, va a matar a uno de estos que está solo Pero no está solo Ay, 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 ya me estoy jugando vivo ¿Qué haces? ¿Qué haces? No salta el tío Casi me muero Me ha sido quitado el pecho Como ha molado esa vez, le he metido una patada a ese que me estaba disparando del rejuntado Date prisa, Cain Tenemos que traerlo de vuelta No me jodas Estoy yendo atando, no te jode Tú vas a sentir como un asentado Uy, no, no sé si eso es bebé, diga, que ya no me voy a jugar Ay, en el agua se me quita, no me ve Bueno, mejor vamos a ver ¿Qué tal, Sus? Brecken, la base de operaciones está rodeada Las puertas están cerradas No creo que pueda entrar Pues busca otra entrada Mira por detrás Pero no hagas mamadas Sí Esos cabrones te descuartizarán si te atrapan Sí, a lo mejor es que te descuartizo yo a ellos primero A ver cómo entro, macho Vamos a intentar que no me descubran Voy por el otro lado Bueno, ellos no se esperan que yo ataque, obviamente He encontrado una entrada Aunque no ha sido fácil Voy a entrar Estate bien, Adelta Suerte ¿Qué coño ha pasado ahí? Me corrió por la pared de la norecidad, tío Creía que me iba a enganchar a la azotea, pero no Joder, no sé por dónde entrar Joder, no sé por dónde entrar, ¿eh? ¡Soy en aquí, cabrón! ¿Qué dices? No he visto bien Bueno, se cree que me ha visto por ahí ¿Dónde se cree que me ha visto? Vale, todo lo que pueden hacer por el cable Pero no puedo agarrarme, digo, por las manos ¿Que haces? ¿Que haces? ¿Donde vas? Que loco Pues nada tio Se ha atropezado y se ha caído el gilipollas Ahora vamos a intentar entrar por otro lado Porque esos trajes que están abajo me ven si entro por este lado Ah, vale, aquí hay unos sustos Y ahí no me deja agachar, ¿no? Tocate los huevos Está electrificado viejos de puta Vale, es cierto ¡Una paliza! Me ha visto, me ha visto Muy bien, muy bien ¿No parece buena idea entrar por ahí? A lo mejor sí A lo mejor sí, pero si está acá a todo el cante No sé cómo subir, ¿eh? Me estoy rayando Pues sé que tengo que subir hasta arriba Venga, pero... Por donde coja les subo Venga, alcanza aquí Otro más Venga, abajo Por ahí No sé También, nada No hay más Pesadilla ¿Dónde cojones está ese tipo? Había haber visto algo Pesadilla Que la haya también A lo mejor pulso vais Que va La valla está toda electrificada, todo delante a mí este. Si iba a ser difícil, subir de noche de día me van a ver, fijo. Se ha agarrado, no me lo creo. Eh, ¿qué pasa? ¿Estás asustado? Estoy justo aquí. Llevo la alfanje árabe ahí el venta. Cabrón. ¡Eso es todo lo que pasa! No se abre un poco a lo que puede. Aquí hay un venta que no sabe que estoy aquí. Y a partir del cuello. ¡Hola! Joder, las armas que tiene esta gente son tremenditas. 300 de daño. Tócate los huevos. ¿Esta mierda qué? Fuera, fuera, fuera. Madre mía, si lo peor es lo que llevo puesto. Y mira que bueno. Vamos a ponernos armas un poco mejores. A ver, 218 está fuera. Vale. Pues mira, había que entrar por dentro y subir por las escaleras armas y matándolos de ahí. Pero, vamos. Lo hemos hecho más fácil. Aquí hay algo donde dentro. Mira, aquí hay algo muy bueno. Lo bueno es que este arma que llevo cuatro manos es buena porque vamos a desangrarlo. A ver, al otro lado está. A ver, al otro lado está. Porque seguro que lo pillan. Los matones de Raiz han secuestrado a Cere. Han asaltado su camión y se lo han llevado todo. Incluido cualquier paquete de investigación que hubiera preparado. Ah, muy bien. Cuenta llamar por radio ahora. Aquí, Crain. Ahora mismo no me vendría nada mal algo de ayuda del SAI. Lástima, agente Crain. Habla el ministro de defensa. Pero, ¿qué coño? ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué ha pasado con el SAI? Digamos que el Servicio de Auxilio Internacional ha pasado a un segundo plano. Nosotros tenemos el control ahora y hemos declarado Harran Zona Objetivo de Nivel 1. Espera, espera. No cuelgues. No podéis bombardear la ciudad. Aún hay cientos de personas inocentes aquí. Quizá miles. Irrelevante. Lo hacemos para salvar miles de millones de vidas. Seguro que lo entiendes. Vale, vale. Pero escucha. Hay un científico llamado Cere que está investigando una cura y está muy cerca. He visto lo que ha averiguado. Si bombardeáis la ciudad. He entendido. Las posibilidades de que un científico obtenga resultados útiles en una ciudad desolada son ínfimas. Pero... Tienes 48 horas. Normal. Hay cosas ahí dentro, pero no la puerta está aterrada. Hay cosas ahí dentro, pero no la puerta está aterrada. Es rastreado, eh. Hay que ir cogiendo la más fuerza que hay por el suelo. Todo esto viene bien. No hay dinero ya no tanto. No vale tanto dinero. No vale tanto dinero. No vale tanto dinero. No está echada, vamos. Mierda. Está roto. Quizá pueda abrirlo a la fuerza. Que esperabas. No. No vale tanto dinero. Oh, claro. Muy bonito. Y, adentro. Ya. Casi me parto las piernas. Ok. Otra vez. Y ahora ya sí que hay gente por aquí. Vamos a apagar, ¿verdad? Estás tirando el arma La tijanguita pequeña, ¿verdad? Ahí viene a ponerse a partir del cuello Me ha dolido, ¿eh? Y lo estabas tirando muy bien, me lo has dejado perfecto, oye El filo como a mí me gusta Hay un bisel A ver Muchos cuchillos me están dando, ¿eh? Hostia, esto lo que hay ahí ¿Debería enfrentarme a ellos o pasa? Mira, hay más cuchillos enojaditos de sol Estoy jodiendo todo ahí Hostia, se que viene Hostia, se que viene ¿Eh? ¡Jua! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Aaah! Creo que iba a girarse para otro lado Pues este me ha visto, ¿verdad? ¡Sí! ¡Me estás jodiendo! ¡No te trabas esto, eh! ¡¡Viva! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nuestro pobre canto, ahora va a irlo feliz! ¡Mi compañero! ¡Tengo que llegarle! Se ha quedado sin cabeza A ver Es que voy a vender hasta la que estoy usando Un poquito de vida A ver Voy a mejorar esta Voy a meter un algo Así fácil Venga eléctrico Y no sé cuál es el que estoy usando Machete Cucri Muy bonito Bueno Así eso ya no vienen a molestarme después Me ha bajado que me ahorro Y tengo que bajar Las escaleras Por aquí no ¿Y tú dónde te metes viejo amigo? Tengo buenas ganas de pillar a Raiz Poli Casi me veis ¿Estás de coña? ¿Qué? ¿Me decías algo? Con el flujir de tu cuello Con el flujir de tu cuello Ha sido demasiado fuerte ese sonido Tus compañeros llevan armas mucho mejores que tú que lo sepas Es un tío mierda Las parabéns Carabelas coo Gracias Poli Puede que esté ahí. Ahí, ahí. A ver, por aquí, por aquí. Casi. Vamos a ser pedido, eh. No. Joder. Ahí está. Qué guarito. Cosméticos. Unición que no necesito. Mira, los tíos mierdas estos se me han escapado, ¿sabes? Digo, acá me tengo que meter por ahí. Vale, dije. Está con una puta regatera. Igual si está loco o no. Lo que no quiero es que se cabree conmigo. Shh. Tranquilo. Quizás en la agua entraron. No. 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 Tengo un cabato en él. ¿Qué dices, tío? No ha podido ver. Qué falso. No me ha podido oír, bueno a lo mejor me ha ido por los pasos en el metal suenan más Así aprenderéis 184 hace y el mío cuanto hace, no estoy jugando 75 y 100, si es el mío Joder, ahora lo malo es que ya saben que estoy aquí Lo que no sé si ahora le puedo pillar por sorpresa igualmente No, no se sabe No, no se sabe No, no se sabe Oh, amarre esta Mejor eh Prefiero intentar hacerlo sigiloso Quería caer desde arriba en plan ninja pero No, no se puede No, no repito la cosa Ya continúo de donde me voy a quedar Joder Oh No ¿Es nada mejor? ¡Vamos! ¡Me veo al cabrón! ¡Me veo a las sombras solo! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! Cabrón, si esa, ¿dónde estoy? ¡Determinado antes de que vuel- ¡Agua! Tiene que haber volado la cabeza del tercer tiro ¡Vamos! Ah, pues el mío es más fuerte que el otro, el de cito científico, pero el mío es semi-automático ¿Quién es? Anda ahí... Calma doctor, soy yo Crane, gracias Es importante Oh, como ves No debe morir No vas a morir, doctor Pero ahora tenemos que salir de aquí, así que baja la voz, por favor Manos del doctor Camden Por eso le di los paquetes a Jade ¿Sabes qué dijiste? Que ahí estuvo Pero ella estaba allí Y el tiempo es oro ¿Doctor? Venga tú Parece... Dos ninjas Que no hay nada como la falsa esperanza del rescate para que el doctor abra el pico Persigue al escorpión, no escatimes en medios Será un placer ¿Y estos dos? ¿Qué hacemos con ellos? Nunca la encontraréis Nunca Y yo nunca hablaré No me sacaréis... Ahora mismo me preocupa más evitar que escapes Que hacerte hablar, doctor ¡Sádico hijo de puta! ¡Es un anciano! Auxiliad al doctor Y llevad a Crane al foso Nos toca pelear, ¿no? Nos toca pelear ahora, ¿ok? Nos toca pelear ahora, ¿ok? He encontrado a Ciri Quería llevarlo de vuelta con Brecken, pero Ryze y sus hombres los tendieron una emboscada No sé qué será de mí y de por todo Vale, voy a dejarlo aquí porque si no se va a alargar demasiado Así que nada, espero que os haya gustado Un saludo y hasta luego ¡Vamos!